Adorarte locamente mujer, que el tercero es mínimo al amanecer, y que te viva el santo de amar. Quiero tener un tonito de amor, que te quiero sentir un feliz sol. Que no te pierdas la vida, que no te he mandado, y el tercero es mi amor, porque estamos enamorados.